¡América! 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 El Rojo dibujando tardes globiosas por los estadios de Colombia. El Rojo conquistando con pasión y luchando mil batallas para continuar. El Rojo apasionado de la América de Cali. Tiene más de 80 años brindando emociones y fútbol a la hinchada más fiel y más numerosa del país. Todo este público sabe que América es el mejor equipo de Colombia. La sangre mía es roja. Para mí el América es todo, mi medicina, mis ganas de sobrevivir. Soy americana porque América es la pasión del pueblo y es el más veces campeón de Colombia. Adoro ese equipo, desde que me conozco. Es una adoración mía. La historia sigue, el equipo es el mismo. Son los mismos 83 años, eso no va a cambiar nada. La fecha oficial en que nació la institución se remonta al 13 de febrero de 1927. Pero su accionar deportivo ocurre realmente desde el 3 de agosto de 1918, cuando el América Fútbol Club derrotó al equipo latino 3 goles por cero en la Copa Centenario Batalla de Boyacá. Pasarían 50 años de luchas y sin sabores, hasta aquel 19 de diciembre de 1979. En que la hinchada fiel de la Mechita pudo saborear el frenesí del triunfo en la Copa de los Campeones, de la mano del técnico Gabriel Ochoa Uribe. Todo ocurrió gracias al arte futbolístico de Alfonso Cañón y su gol a los 12 minutos del primer tiempo y a la dedicación de Pascutini, Gall, Cáceres, Valencia, Don Pepino Sanchovali y otros héroes que resistieron hasta el final, para que en los barrios de Cali se celebrara una fiesta de verdad inolvidable. Después de este primer triunfo, 13 estrellas adquiridas en el Campeonato Nacional engalanan el Escudo de la América, además del subcampeonato logrado en la Copa Libertadores de América, en la que ha participado en 19 oportunidades. Nunca las cosas han sido fáciles para la institución escarlata. El nombre y la historia de la América de Cali han enfrentado una difícil situación que ha amenazado incluso con la desaparición del equipo. Ante los diferentes inconvenientes del club, surge entonces la más viable y anulada solución, el proyecto de democratización de la América. La América debe ser democratizada porque eso permite la vinculación de todos los hinchas en el equipo. Participan, hacen parte de él y se vinculan. Y ojalá no solo sea venir al estadio, la promoción de las camisetas y todo lo que tenga que ver con la comercialización del equipo. El Nuevo América es una oportunidad más que tiene la institución para poder salir adelante. Y lo ha logrado. No se ha vuelto a escuchar de que los jugadores no les pagan, de que los jugadores van a hacer paro. Entonces está empezando un nuevo comienzo y este es el nuevo comienzo que está demostrando la institución. Por definición, este equipo de fútbol es patrimonio deportivo y cultural de la ciudad. Y por ello se decide que todos los hinchas puedan adquirir un paquete accionario y convertirse en socios de la institución. Se crea entonces una nueva entidad que liderará este proceso. Nuevo América de Cali S.A. La cual funciona en la sede en Ciudad Jardín, adecuada para llevar a cabo esta importante labor. En la parte deportiva, las instalaciones de Cascajal y La Troja siguen prestando un invaluable servicio para la preparación técnica de los deportistas. En Cascajal, los futbolistas cuentan con unas instalaciones idóneas para el entrenamiento profesional. En La Troja, los jóvenes de las nuevas escuadras se preparan con dedicación de la mano de técnicos especializados. Con los recursos económicos generados por la democratización y la reivindicación del nombre de la América de Cali ante la sociedad, el club quedará libre de ataduras para practicar ese fútbol con pasión que lo caracteriza y lo hará en la cancha de las mil y una batallas, el eterno Estadio Pascual Guerrero. Remodelado, nuevo en sus detalles, listo para acoger a 37 mil aficionados con plena comodidad. ¡América! ¡América! ¡Ra, ra, ra! El respaldo popular que ha sostenido durante tantos años a la América siempre ha tenido respuesta de los patrocinadores. Para UNE, uno de los más entusiastas, es un honor figurar como aportante a una institución tan arraigada en el corazón del pueblo colombiano, comprometida junto al resto de patrocinadores en el proceso de reconstrucción del equipo de fútbol, apoyando sus gestas en los estadios y plasmando las marcas en una camiseta que es símbolo de historia, honor y gloria. ¡América! 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 ¡América!